Caminando por esquías Caminando por esquías Sí, sí, sí Caminando por esquías Caminando por esquías Caminando por esquías Caminando por esquías Bueno aquí estamos en esquías Comayagua Conociendo aquí un poco de este pueblo interesante que estamos visitando Hola, ¿qué tal? Gracias, aquí vamos a la quebrada del santo, ¿cómo está bien? De Estipula Aquí estamos en las gradas que bajan a la quebrada, está llena de mangos, temporada de mango todavía Por la zona y estamos justamente bajando donde estaba el santo, donde supuestamente encontraron al santo Mira que bonito está ahí, acá el puente Bueno y esto es la quebrada del santo, ¿cómo se llama? El Santo de Estipula El Santo de Estipula El Santo se lo dio a un labrador, entonces se lo dio para la caja de él, pues de allá se desapareció y ahí donde está la iglesia lo llevaron a él De la casa del labrador se desapareció y donde está la iglesia, ahí apareció Pero el santo apareció en el agua entonces, o no? No, 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 es que dije que está huirta, no sé, viene del primer hospital, señor Ah, viene de arriba De arriba es el primer hospital, pero es agua huirta, pues la verdadera agua es el señor que es aquí ¿Dónde fluye? Sí, ahí donde fluye, claro Posiblemente sea volcánica O sea que es agua, según los pobladores, entonces es agua santa, ¿verdad? Agua santa Agua santa, pues sí, han llevado agua para la ciudad, lejos, bien, bien, bueno Y es cierto que venían de un montón de lugares a traer agua No, no, a la vez vienen Siempre vienen Y ahora esto, además, como ya está un poco ya, o sea que... Ha perdido a la gente, va? Sí, sí, es que es que no es lo mismo, como estaba primero Bueno, aquí mientras contesta la llamada, conocemos un poco de la cultura de esquías De un poco de las leyendas y tradiciones de esquías, como hay agua Y miren, acá, que tomando fotos y videos del agua santa, ahí está la arena y lo mojado que me quedó Y bueno, damos una vuelta Ah, sí ¿Dónde está señor? Es hecho de los españoles Es hecho de los españoles Es antiguo ¿La iglesia? Sí, es colonial Es colonial Es bien bonito Y esas cositas, ¿qué son? Un flan Un flan, ¿cuánto cuesta esto? Sí, vale, esto es un llanto Cómprame uno de estos, amor Bueno, lo vamos a comprar entonces ¿Quieres uno de estos? Aportar a la cultura, vea, a la economía Una economía de pie Y especialmente la economía de este, ¿cómo se llama a mí? Víctor Fidel Guerrero Mira, el señor Víctor Fidel Guerrero, aquí que nos está contando toda la tradición Sí, es que es cierto, mire, yo hoy nacido en Meroja, entonces aquí decía Cuando las casas primitivas que habían aquí, eran unas cajas de bajarete Sería que no habían clavos ni nada, mire que eran amarradas con conchas O si no con cuero ¿Con conchas de qué? Con conchas, conchas Hay unas conchas especiales Y mire que esas cajas fueron poquitas, las ponían antes Entonces, con conchas, o si no con cuero, con hojas de huele Y mire que las varillas las ponían a colchonar ¿Y por dónde se construían los muros? ¿O los techos? ¿Las paredes? ¿Las amarraban, dices? Sí La madera La madera era enjaulada, y las embustían con tierra La que tenía basura, ¿verdad? Sí Y era como era, claro Ahora está lento y todo ¿Y los hipotes eran antes más? ¿Son más mal creados ahora o eran más educados antes? Son más mal creados ahora Sí Yo estudié en mi escuela de ahí Es la escuela de la teatro Es la escuela de bajareta Es la escuela de bajareta Es la escuela de bajareta Entonces yo ahí como viejo Compañero ahí estudiaba bajareta Sí No me acuerdo con la de parte, por ejemplo De la curva sabonista Ahí jugábamos una boda Era más bonito antes, ¿verdad? Sí, era más bonito ¿Vieron los hipotes que van ahorita en moto como zancudo ahí? Hasta como zancudo andan los hipotes en moto ahora Sí, sí, sí ¿Antes no? No, los hipotes eran terribles ahora ustedes ¿Y antes de qué se transportaban acá? En el tiempo que usted estaba niño Es que estas motos de por casa desaparecieron Porque iban a comer unos bataños para acá Los motones para acá no había motos Si solo niña caminaban a pie para acá ¿A pie? Sí, ahora hay como 5 motos aquí en Meraigal 5 aquí Y ahora solo motos se transportaban Sí Y antes no era nada Sí Hasta los zancudos andan en moto ahorita en el Kia ¡Destimonio! Mentira, de broma ¡Destimonio! 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 Estuve caminando un poco por las calles de esquías Vamos a llegar a donde era el parque Digo era porque lo están reconstruyendo Justamente estamos viendo ahí que tienen Bueno, todavía la cancha está libre Hay una especie de avenida de peatones Que antes era calle La cerraron La escuela Manuel Bonilla Y aquí estamos justamente en el parque de esquías Bueno, como digo En lo que era el parque Porque en este momento lo están reconstruyendo Así que caminamos un poco Está bien bonito la verdad Y me imagino que sí están reconstruyendo Porque lo van a dejar aún más bonito De lo que era Estamos en el momento histórico Hoy Documentando que Se remodeló el parque de esquías en 2017 Justamente en esta fecha de hoy Que no me acuerdo que fecha es Pero Ahí lo van a ver en el En el En el video Eso voy a poner Pero sí estamos en julio ya Estamos en julio Y precisamente Estamos viendo como están reconstruyendo Toda esta parte de esquías ¿Cómo hay agua? Allá En el fondo Se ve ese edificio rosado El anexo de la escuela Manuel Bonilla Y Vamos a dar un giro de 180 grados Aquí está una estatua No se identifico de quién es todavía No se ve de acá Y acá atrás En 180 grados como les decía Está la escuela Manuel Bonilla Bueno ahí estoy enfocando la estatua Que les decía No puedo acercarme más Porque aquí está esta reja Si se fijan No permiten pasar Porque están remodelando Como les comentaba hace un rato Pero ahí En esa En esa placa Dice Harold No se lo demás Está aburroso Que fundó Dice la escuela del Makotal Bueno aparentemente es un profesor Que fundó la escuela Harold Yo leo Brocios Pero realmente no sé Cómo es Voy a averiguarlo Con la gente de acá En el fondo Allá no está Aquí el señor paleando Es la biblioteca pública Ricken De esquías con Mayagua De la fundación Ricken Para que vean Aquí está Allá está una cosa Que se llama La Casona Que es una especie de restaurante Si ustedes se fijan Es una casa normal De las antiguas De bareque con tejas Muy clásica Muy de la etapa colonial Recordemos que esquías Es un lugar colonial Es uno de los lugares Mucho Mucho muy antiguos De Honduras Y donde eran Las paradas Para ir a minas de oro Para ir a explotar Y a saquear Todo el oro Que había en minas de oro Por parte de los españoles De todos los europeos Señores Se dicen Que nos descubrieron Pero fue que nos saquearon Aquí está La Casona Que anda Salvador Derralo conmigo Que vayan derrando El partido En La Casona Aquí está una calle Bastante interesante De aquí de esquías Porque es una subida Empinada Empedrada Así como Antes Como los tiempos de antes Está todo empedrado Pero aparte tiene Un poco de concreto Si lo pueden ver Pero miren que interesante Arriba Allá está la iglesia católica Que se mira bien bonita También tiene un estilo barroco Les voy a decir Es muy muy barroco Tiene unos detalles interesantes Ahí En la ornamentación Bastante interesante Es exagerado No lo había visto Es la primera vez que la veo Pero si es barroca Automáticamente La identifico ya es barroca No tiene tanto detalle Como la catedral de como se llama Pero es Obviamente barroca Con tanto detallito En las palmeras En Los Angeles Yo me voy a acercar un poco más Y me llamó la atención También esta casa Que es una casa increíblemente hermosa Aquí está el parque Si lo pueden ver Ahí está el parque de la cancha No acabo de estar Y acá está Esta casa hermosísima Con estos árboles Y estos jarrones Increíbles Me llama la atención Porque están los jarrones Esta es la casa muy bien cuidada Es esta virgen Acá también en el patio Y Lo que es Lo que me llama la atención Es que les decía Ayer el día Que si nosotros Tuviéramos estos jarrones En Gomayagua Si Ya no estuviera ninguno Los hubieran robado O les hubieran pegado una pedrada Los cipotes O Jugando pelotas Los cipotes Les hubieran botado No sé Cualquier cosa Pero no se podría tener algo así Al aire libre O sea No hay cerca No hay cerca Esta casa es realmente Una cosa increíble Y eso es Aquí en Esquillas Comayagua Para que vean como es de seguro Todavía Esos pueblos De acá De las montañas de Comayagua Porque estamos en una montaña ahorita Miren que tienen una fuente En el patio Es una casa Bella realmente Y acá Justamente estamos Observando La iglesia Que es la iglesia católica Está muy muy bonita Como vuelvo a reiterar No soy experto en arte Prehispánico O no soy experto en En escultura O pintura Pero Identifico que es una iglesia barroca A ver si hay alguien que Esté viendo el video Y que Me diga No man no es barroca Es cualquier otro tipo de Pero Yo creo que es barroca Tiene mucha similitud Con la iglesia de Comayagua Incluso los angelitos que están acá Tienen similitud Con la iglesia de Comayagua Con la catedral Los ángeles que están ahí arriba Las palmeras son Exactamente iguales Las palmeras con las uvas También tiene un rocetón Tiene a ver Uno, dos, tres Tiene Cuatro rocetones visibles Y una especie de rocetón Pero parece un adorno De un angelito De los que están ahí Dos adornos de los angelitos Pero tiene Ah bueno Entonces son dos adornos de los ángeles Que parecen rocetones Y tiene dos rocetones Aquí en Comayagua Son siete Si no me equivoco Si no me equivoco O ocho Que representaban las tribus Y los pueblos de la cercanía de Comayagua Habría que ver aquí Que representan los rocetones Porque tienen su simbología también Las palmeras y las uvas Que representan Pues la El vino y la La divinidad de la iglesia Ese tipo de cosas No me acuerdo exactamente Pero por ahí va Allá está un santo Que habría que ver qué santo es Me imagino que tiene que ser San Luis Porque Ah no Ah no Tiene que ser Esquipulas O sea Porque Aquí el santo de Patagono Es el de Esquipulas Bien Allá está una campana Que habría que ver el nombre de la campana también En la cima que no hay nadie Acá ahorita En la iglesia católica de Esquías Para preguntarle más Pero bueno Para que vean qué hermoso es este 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 Pueblo Realmente es algo bastante agradable Estar acá Miren por allá Vamos a enfocar allá Donde se ve el follaje Donde se ve Donde se ve La dura compañía Su olor Pero no le voy a decir el nombre Y también allá está el follaje Otras casas Al fondo Es un lugar Que está como les digo Es una montaña Está entre montañas Y es una cosa Muy muy agradable Estar acá En Esquías Comayagua Y en el fondo está Como les digo de nuevo La catedral Bueno no la catedral La iglesia católica De Esquías Como hay agua En este viaje O en este En este recorrido A través de La calle de Esquías En Líder de Amar No olviden suscribirse Darle like al vídeo Y por favor Si les gustó esto Dejenme comentarios Para saber así Qué cosas Les puede interesar a ustedes Que yo haga Para poder ver aquí En este canal Que es de ustedes Líder de Amar Sin ustedes esto no sería posible Bye Hasta la próxima Música 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 Música